Atención, Procuraduría archiva investigación disciplinaria contra la ex ministra Karen Agüinen por el escándalo de centros poblados. En las últimas horas, la Procuraduría decidió archivar la investigación disciplinaria que se adelantaba hace tres años contra la ex ministra Elastic Karen Agüinen por el escándalo de corrupción conocido como centros poblados. El anticipó de los 70 mil millones de pesos que se dio a la Unión Temporal por el contrato para llevar Internet a niños en escuelas rurales del país. La Procuraduría presentó varios argumentos sobre la decisión de finalizar la investigación contra Agüinen por el millonario contrato que le dio el ministerio de las TIC al consorcio. Entre ellos, como que la ministra no era la supervisora de la licitación que se terminó malversando a través de un anticipo. Semana conoció testimonios como el de Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, dueño de la firma Novotix y uno de los involucrados en el sonado escándalo de centros poblados con el ministerio TIC, quien decidió colaborar con la justicia, y destapó sus cartas en un testimonio que le brindó a la Fiscalía General de la Nación. En ese relato, Cáceres confesó que quiero aclarar sobre giros que realicé a personas o empresas que no son proveedores. Quiero aclarar que yo le realicé dos préstamos a una familia, que son esposos por 503 mil dólares, los cuales yo lo hice por un tema personal, pero ellos ya van a devolver el dinero. Quiero aclarar que también tomé un millón 342 mil dólares para comprar un apartamento a nombre mío, pero ya solicité la devolución de ese dinero. Me giré 75 mil dólares por un tema personal. Con esos testimonios, la Fiscalía conoció que fue que los 70 mil millones de pesos se destinaron única y exclusivamente como anticipo a la compra de los equipos para llevarles internet a los niños más humildes de Colombia. Terminaron siendo desviados y manejados como plata de bolsillo.